¿Qué es lo que llaman el COVID largo o el síndrome post-COVID? Los aspectos más actualizados de la temática que también va a ser en la pandemia y la pospandemia muy importante. ¿Qué es lo que llaman el COVID largo o el síndrome post-COVID? ¿Qué es lo que llaman el síndrome post-COVID? ¿Qué es lo que llaman el síndrome post-COVID? El COVID sintomático en curso es los que se presentan desde la semana 4 a la semana 12 desde la aparición de los síntomas. Lo que nos ocupa el post-COVID que son los signos y síntomas que se presentan después de la semana 12 de la infección y que no se atribuyen a diagnósticos alternativos sino a lo que ocurrió con el COVID. Una hipótesis de la causa del COVID largo, COVID persistente. Entonces básicamente son tres grandes teorías que de pronto hay persistencia del virus. Ya vimos estudios en grandes centros donde se determina la presencia del COVID meses después en algunos tejidos. La tormenta inflamatoria y alteración de la inmunidad como un fenómeno casi autoinmune y los autoanticuerpos que se producen posterior a la COVID. Entonces el primero, diversos estudios muestran la persistencia del virus en el tubo digestivo así como en la mucosa alfatoria desde donde puede incluso progresar hacia el sistema nervioso. La segunda, la infección desencadena una tormenta inflamatoria que esta es una de las causas de complicación y muerte de los pacientes. La llamada tormenta citoquímica por el virus completo o por los fragmentos. Y recuerden que algunos pacientes suelen tener interleuquina 6, interleuquina 10 y en el agudo. En el otro entonces aparecen otras como el interferon Y, el interleuquina 2, los linfocitos CD4, CD8, las células B y un subconjunto de monocitos con un descenso de los niveles de esta línea celular. Hay existencia también de autoanticuerpos que pueden actuar contra proteínas inmunomoduladoras que actúan en la función de defensa del individuo. Una cuarta puede ser, es que esos pacientes tienen alteración en el perfil nutricional con un disbalance entre los mediadores lipídicos proinflamatorios sobre los que resuelven la respuesta inflamatoria. En algunos pacientes se ha encontrado eficiencia de vitamina B12 y otros nutrientes y por eso es que lo que llamamos la terapia ortomolecular, la terapia funcional, funciona en muchos pacientes, los famosos sueros ortomoleculares que tanto hablamos en nuestro centro. Y otras investigaciones, la famosa teoría metabolómica, bajo la premisa de que el COVID o la COVID es una infección sistémica, que ejerce un impacto significativo en el metabolismo. Entonces se han encontrado metabolitos como el acetoacético, el hidroxibutírico, el acetona y algunos mediadores prooxidativos del glutatión hepático como marcador de que hay estrés oxidativo en esos pacientes. Y la teoría microbiótica, la teoría del disbalance de la microflora intestinal, esa es otra teoría que también puede explicar, además de las tres primeras teorías que ya vimos. ¿Cuál es la clínica? El 10% más o menos de los pacientes parece que quedan con COVID persistente, es 10% de cada 10 personas, uno queda con el COVID persistente, COVID largo. Y en la guía NICE aparecieron estos síntomas como los más importantes, malestar y fatiga casi en el 60, dificultad respiratoria casi en el 20, síndrome bronconstructivo en la cuarta parte, dolor torácico en el 13%, confusión, aumento de la frecuencia cardíaca, intolerancia al ejercicio muy frecuente, el insomnio, dolor en todo el cuerpo, la tos, la tizosmia o las alteraciones del olfato, dolor de cabeza, la fiebre, las alteraciones en el gusto y un síndrome de poliartralgias, dolor articular, dolor en el pecho. Estos son los más frecuentes, fatiga, ansiedad, dolor articular, dolor de cabeza, dolor torácico, demencia, depresión y disnea. Y esto es la proporción de los porcentajes de los más afectados, los órganos que terminan siendo todos. Y fíjense cómo la fatiga en el 58%, sudoración, dolor de cabeza, los que están más grandes son los más frecuentes, pero se puede decir que casi cualquier órgano sistémico, cualquier órgano termina afectado en esos pacientes. En los primeros 7 días, experimentar más de 5 síntomas debe alertarnos para que el paciente después vaya a persistencia de los síntomas. Eso es importante también. Si en los primeros 7 días aparecen más de 5 síntomas, la probabilidad es mucho mayor que el paciente quede con un síndrome post-COVID. Estos son los síntomas que más generan incapacidad o discapacidad. El cansancio, la fatiga, el malestar, los dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, la falta de aire, la presión en el pecho, la falta de concentración, el dolor torácico y la pérdida del olfato. Y para terminar, el abordaje terapéutico. No hay todavía un tratamiento satisfactorio para el post-COVID. Estos son los que en la literatura encontramos. Los antivirales y la reducción de la inflamación neutra, pero básicamente para el tratamiento de la COVID aguda. El tratamiento dirigido a sustituir nutrientes. Esto es lo que hacemos en el centro médico integral con los sueros COVID o post-COVID, donde damos incluso la vitamina C, la vitamina del complejo B, algunos antioxidantes y muchos de los pacientes definitivamente van a requerir rehabilitación. Eso es lo más importante de lo que tenemos que decir por ahora de esta temática que termina siendo, como les digo, de alto interés para la comunidad.